Tú no vas a ser nadie en la vida. Ya yo te leí lo miao. Usted va a morir pobre y en olla. Siempre el demagogo se aparta a todos los. No espera que lo aparten. ¿Ves que lo que? Usted quedó mal. A una amistad bacana. Y le quedó mal a Dios también. No vayan de yo a usted. Y no me hable más nunca en su vida, pa' que lo sepa. Que no me interesa tu amistad. No se haga.